y se está desorganizando cada vez más porque si estamos hablando de moreno claramente están mal por qué porque se fue por la puerta de atrás porque fue un pésimo funcionario lo único que tiene moreno es una capacidad de debate muy grande por la intensidad que tiene agarracaste el día en twitter publicar una nota que ahora digo martínez de página 12 si el digo es todo lo que está bien creo que es un gran representante de lo que es la libertad avanza lo políticamente correcto en esta nueva argentina que es lo políticamente incorrecto en la vieja argentina dejar todo en la cancha para para poder lograr un objetivo y bueno si sale en página 12 seguro que está mal peronismo está realizándose de a poco y uno de los nombres que está más en auge es el de moreno que ha sido funcionario en gobiernos anteriores lo ves un rival político en él no sé si está el peronismo se está organizando yo creo que al revés se está desorganizando cada vez más y se está desorganizando cada vez más porque si estamos hablando de moreno claramente están mal por qué porque se fue por la puerta de atrás porque fue un pésimo funcionario lo único que tiene moreno es una capacidad de debate muy grande por la intensidad que tiene lamentablemente esa exceso de intensidad lo lleva a su pésima gestión cuando estuvo en el gobierno de cristina si es la figura que tiene el peronismo que mal habla de ellos él dijo que no ve en vos un contrincante porque el contrincante suyo es mi ley es decir que va postulándose a su modo como como una figura que le puede pelear al mando del gobierno cuando ven ni un contrincante sino que lo ve en mi ley tiene un ego demasiado grande no creo que el presidente pierda ni un segundo en hablar de moreno me causa gracia no estás cuenta tiene un nivel de intensidad que se cree que puede discutir con el presidente ni habiendo consiguido el 1% de los votos tú en doble mérito moreno no no prepárense muy pesado muy insoportable no para no para no deja hablar no deja no no se puede tener un debate como no tiene ningún tipo de códigos en lo que es lo que posee reglas de un debate consideran que siguen teniendo igualmente el apoyo de la población más joven de la argentina uno interpreta que sí no me gusta tarquetear a la sociedad en 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 género en edades en lugares donde vive pero entiende que sí entonces no te lo puedo negar sí pero no 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 sé si hay que hablar en política en términos de hay que hablar más en términos de individuos en términos de acá están los jóvenes acá están los adultos acá están los del interior acá están los porteños porque eso es lo que muchas veces hace que los políticos pierdan el sentido de lo que importa que es la persona lo que tiene javier es que tiene esa particularidad de ser original creativo para todo tipo de respuesta creo que desde ahí es que tiene un poder comunicacional tan tan importante o sea no yo la respuesta no 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 me llama la atención me parece la respuesta de alguien que piensa perdón que es un término inglés no me gusta hacerlo fuera de la caja out of the box o sea que no 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 son las preguntas estandarizadas que que todos esperamos eso lo que una de las capacidades que tiene nuestro presidente y vos que hachura serías yo que hachura sería voy a tratar de ser original como mila y no es complicado porque las hachuras son pocas son pocas son pocas son pocas y además si te gusta no te vas a privar de hacer una hachura ya tiene un proceso de bajar de peso entonces no estoy pensando tanto en comida pero bueno yo me hice esa hachura y lo que primero se me viene a la cabeza es el chunchulín no sé si para mí la primordial es la más importante o sea no puede faltar en un asado suele faltar pero o sea creo que es la 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 chura por excelencia el chinchulín